Voy a partir para el Carreño Mira esta mansión para tu Perú Mira a vuestros originarios Dime por qué te vas Y cosa te enseñó ¿Cuál es la razón que nunca deja de mí? ¿Cuál es el motivo que ahora me di? ¿Por qué es así? Si yo te trabando bien Si tú te vas, no regresas de más No puedo ser mi sombra, no voy a decir Si tú te vas, no regresas de más No puedo ser mi sombra, no voy a decir Vamos a bailar Es que tú eres Carreño, te canta ¡Ahora! ¡Voy! Si te vas, no vuelvas a más Si quieres irte, vete ya No olvides que también perderás tu mirada Vuelves a un día Algo encontrarás Si te vas, no vuelvas a más Si quieres irte, vete ya No olvides que también perderás tu mirada A tu regresón de allí a encontrar Si te vas, no olvides que también perderás tu mirada Soy yo que te alejaré Soy yo que te aleja de mí Por eso el último que alegría ¿Por qué es así? Si yo te trabando bien Si tú te vas, no regresas de más No puedo ser mi sombra, no voy a decir Si no te vas, no regresas de más Si no te vas, no regresas de más No puedo ser mi sombra, no voy a decir Si no te vas, no regresas de más Si te vas, no vuelvas a más Si no te vas, no regresas de más Si quieres irte, vete ya No olvides que también perderás tu mirada A tu regresón de allí a encontrar Y todo el mundo vuelva a más arriba, 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 arriba ¡Sá, sá, 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 sá! Hoy en la prima del Carreño Que cantamos a la rata ¡Vamos! ¡Voy! ¡Luchido Chaupe! ¡Aluzín Támara! Seguimos recorriendo el Perú ¡Vamos! ¡Voy! Si te vas, no vuelvas a más Si quieres irte, vete ya No olvides que también perderás tu lugar A tu regreso todavía encontrarás Si te vas, no vuelvas a más Si quieres irte, vete ya No olvides que también perderás tu lugar A tu regreso todavía encontrarás No olvides que también tan yo Seguimos recorriendo el Perú ¡Voy! Y ahí está Le Blind ¡Uh! ¡Salud para el signatures! ¡Ayuda Bures. ¡Gracias!